Música Reitero a las madres, a los hijos, a las esposas, a los esposos de nuestros hermanos y de nosotros como trabajadores el agradecimiento, la comprensión, la tolerancia que han tenido porque no es fácil levantar esta empresa como lo hicimos y mucho menos es fácil ustedes haber aguantado junto con nosotros todas las dificultades. SIDOR hoy tiene un futuro provisorio para este año 2022 gracias al esfuerzo de todos nosotros como clase obrera. Música Estamos pasando chévere, estamos pasando bien, estamos divirtiendo en familia y de verdad esto puede ser el relanzamiento de lo que es la parte deportiva para que los sidoristas nos enfoquemos a hacer deporte y a impulsar la actividad sidorista hacia adelante. Música 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 Música